Agustín, bueno, me imagino una derrota que duele, se quieren afianzar en el top 12, pero bueno, les está costando. Sí, sí, la verdad es que sabíamos que Reata venía a ganar dos partidos con mucha confianza, hicimos un gran primer tiempo y en un bache de 15 minutos, 20 minutos del primer tiempo se nos escapó el partido. Ya habían sufrido 40 la semana pasada con el SIC, ahora 38, están medio flojos en defensa. Sí, sí, es un punto a mejorar, creo que hoy por suerte hicimos varios puntos, lastimamos cuando los atacamos y sí, como decís vos, es una falta más disciplina para no darle tantas oportunidades de marcar al rival. Fue una charla larga, ¿qué podés contar de lo que hablaron? No, nada, queda mucho torneo todavía, disfrutar de lo que queda este año, seguir trabajando y seguir disfrutando de este torneo, que la verdad que se disfruta a pesar de los resultados, es jugar con los mejores todos los fines de semana. Ahora se viene Belgrano. Sí, un rival durísimo, que tiene unos forwards muy muy fuertes y muy grandotes, a laburar la fecha libre esta semana que viene y prepararlo con todo. Vale, muchísimas gracias. Gracias.